Hola que tal a todos, bienvenidos amigos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy acá en el American Truck Simulator De regreso amigos, con mi amigo Chan, hola Chan, como vamos? Que pasa Falexito, como vamos el día de hoy? Oiga, aquí le estoy bien madrugados el día de hoy Para salir con esta carga a ver si acabamos de construir la casa, vea, yo llevo ladrillo y usted lleva al mercado Si señor, jajaja, así vamos, así vamos el día de hoy Tenemos amigos, un GMC realizado por nuestro amigo Jurgel En realidad, pues ahora que vaya amaneciendo se van a poder dar cuenta que es un carro muy bien hecho De hecho, por eso lo estamos trayendo Y pues nada, Chan, cuéntanos, ¿cuál es la ruta del día de hoy? Bueno, hoy vamos a retomar un clásico que hace rato no subíamos para el Alto de Letras Así que estamos en Padua, vamos a ver si coronamos el Alto de Letras del día de hoy Vamos pesaditos, yo llevo ladrillos, como dije Falex, llevo un par de bultos Entonces, vamos a ver cómo nos va trepando Loma, Cordillera Colombiana A ver, vamos a ver cómo nos va atravesando todo esto Así que pues bueno amigos, sin más decir, yo traigo 318 caballos de fuerza Con una caja de cambios de 10 velocidades Yo creo que es bastante bien, bastante perfecto Así que sin más decir amigos, encendemos la webcam Y encendemos también el motor por aquí, claro que sí Oiga, este carro de estos cópicos están a delicia A ver María, con eso mejor dicho, lo ven hasta el infinito, parcia 1 Ok amigos, aquí estamos Empezamos a salir Oiga, por más que le bajo el juego Esto sigue sonando durísimo, parcia A ver qué no Sí, este carro suena bastante fuerte Suena durísimo Y ahorita voy con vidrios arriba No, yo también Pero le voy a bajar más volumen Voy a ponerlo por ahí al 5 Porque no, realmente sigue sonando duro Y su voz se pierde Sí, a mí me tocó bajarle bastante, bastante volumen ¿Sabe? Porque sí suena muy fuerte este carro Ahora usted quedó escuchando fuerte usted Imagínese Claro que hay, creo que hay Amigos, es que últimamente Este carro suena bastante potente Últimamente sucede con todos los mods Así, así me pasó ahora que ellas con Cidze Parce, era imposible escucharlo Suenan muy fuerte, sí, eso es verdad Y hay otros que suenan súper bajitos ¿Con qué me estrellé? ¿A qué le pegué? O sea, creo que es una colisión que tiene el carro Una colisión ahí, cierto ¡Uy, uy! ¡Fue madre! ¡Uy, qué pasó! Parce, no, el carro tiene un problema, ¿eh? Parce, me levantaron Uy, no, me dejó jodido el man Me dejó a 40%, voy al taller rápidamente, ¿eh? De reversa pues ahí, de reversa pues ahí Oiga, no, parce Creo que el carro tiene un ancho Invisible Y se choca con todo Claro, hoy voy, me lo encuentro en curva Y pum Me pegó Ah, con el del tráfico Me pegó durísimo, sí, sí, sí Uy, parce Oiga, está en cuenta luz, está una belleza, ¿sabes? Bueno, aquí es ni tanto Casi lo veo No, 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 o sea De aquel hombre, no O sea, poquito Pero de que es discoteca Es discoteca, vea Ya lo veo ya con sus licuadoras Ahí me voy, ahora ya me quedé en subida Oja, en la curva atrás, Alexito Loca, que ande suave Creo que sí O sería yo Yo creo que fui yo, parce El de la buñuelada Porque vea O ese bus se abrió mucho Es que a veces pasa que los buses El tráfico en los buses Se abre muchísimo, parce Y lo chocan a uno Ve, ve, ve Es que ahí me vengo chocando con algo Claro, como es de noche Ni idea Ni idea Pero nos traemos, sí Es que creo que sí tiene alguna colisión De frente del chasis, ¿sabes? Tengo que irnos suave a ver Para que no nos suceda nada Bueno, vamos a darle, vamos a darle Ahí vamos Igual vamos en lomita, viejo Alex Aquí vamos suave Vamos suave No olviden, amigos Que abajo en la descripción del video Les dejo el link del canal de Chan Para que vayan, amigos Se suscriban Activen la campanita de notificaciones Y ya le iba a decir eso, Chan Estoy cansado de jugar en roleplay de noche Y ahora acá también de noche No miraba nada Ah, le toca rol siempre de noche Parse, claro GTA Hood siempre está de noche Qué lástima eso ahí Ah, por la hora que juega Últimamente me toca editarlos Y subirle a la exposición al video Entonces, claro Ahí ya todo Uy, ahí choqué con algo Sí, sí Sí, sí Tiene como un problema Es en las curvas, ¿sabes? Tiene un pequeño problema el carro, parce Uy, Chan, ¿qué pasó? Sí, sí No, los golpes, los golpes No, me están frenando los golpes A ver, ahí ya volvió a agarrar Ahí ya le empieza a fallar De pronto, ¿sabes también qué puede hacer? Compartiría con el multijugador Puede hacer Ve, ve, ve Y me está dañando Sí, sí, en general Yo ya llevo 8% O puede ser también este chasis, Chan El chasis Porque cuando yo lo usé en versión tractomula No me molestó, ¿sabes? Es que este chasis es más bajito Cuando uno pone este chasis El carro se vuelve más bajito Pues toca probarlo Toca probarlo con el otro chasis, ¿sabes? Vamos a subir Ahí vamos trepando Ahí vamos trepando Loma Ahí vamos trepando Durísimo, durísimo Supongamos que el carro va varado Supongamos A veces pasa Ah, pues parado así porque Ahí me estampé de una A ver si recupero Ahí recuperé, recuperé Uy, papi Y es que perdí esas curvas Que nos tocaron el día de hoy Para el éxito Sí Ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos Igual creo que El hombre Jurgel De Colombia Skins Por cierto, mi gente Jurgel Se llama pues El desarrollador Pero pues la página La pueden encontrar en Facebook Como Colombia Skins Donde pueden adquirir los mods de él Eh, no demora en sacar La actualización de esto ¿Saben? Pararon un 44 Y vamos a probar Esa nueva suspensión Sí No, como le digo Yo creo realmente Que es el chasis Es un error pequeño Que tiene Eh, arreglos No, para la falla de motor No, no Sí, eso es cuando Quedan colisiones invisibles ¿Sabe? Sí, sí Quedaron colisiones invisibles Vea Uy, parse Aquí lo dañé al 10% Es que toca Toca como suavecito Toca como suavecito, parse Claro Vamos varados Vamos varados Vamos varados Papi, ahí tenemos Video Subiendo varados Subiendo varados Subiendo varados El alto de letras Vamos a meterle Vamos a meterle Ok, Chan prendió los direccionales Y todo Porque dijo No doy más Yo llevo 11% de daño Aquí ya voy 22% No, parse Lo peor es que no hay taller De aquí para arriba Para nada Vamos a ver ¿Dónde coronamos? Vamos a ver Hasta dónde nos lleva Hasta dónde nos trae El camión Hasta dónde nos arrastra Porque jodido Jodido así No hubiéramos sabido Eso, parse No, y a mí me era levantada La que me metieron Menos no le me levantaron Ahí saliendo Vamos a trepande 16% Ahí nomás, sí Claro, es que yo digo Que sí, es este chasis Y a veces paso a creer Que también yo le puse Un bumper muy bajito A parse Y eso que yo le puse No, pero yo le puse Más altico Y hoy casi igual Entonces yo creo que me voy Golpeando más que usted Vamos a darle Vamos suave Suave que ya llevo Como el 30, 40% De daño en el camión Pero si subimos suave No golpea tanto Estoy descubriendo eso O no sé Yo aquí voy suavecito Mire Y ahí va Uy, uy, uy Es en las curvas Es como en las curvas, ¿cierto? Como si el carro se fuera Vea, ahí Entran Se apagó Prende, prende Ahí prende Ahí prende Ahí prende Bueno, amigos Ustedes deben de entender Que estos son Gajes del oficio, papi Vamos parados Vamos parados Ustedes deben de entender Que bulero Que respeta, papi Ha tenido que lidiar Con una varada En un viaje Y tener que llegar así Dándole Después de que el carro Frene y ande Hágale, mijo Así le toque irse A dos por hora Pasé por un lado Le pasé por el lado Pero no lo vi Imagínate meterlo Por trocha, Chan Que a veces nos da Dice que por probar Los carros por trocha Con este chasis no Con este chasis Ni loco, ¿cierto? Vamos a ponerle En neutro Ah, wepucha Creí que esto era bajada Bajada Subiendo el alto de letras Sobre todo, Valet No ¿Y uno nunca debe Bajar en neutro? No, no, no Pues parce O sea, para ver si Para ver si qué Para ver si dejaba De chocar Sí, para ver si En realidad es la caja Sí, sí Uno nunca debe Bajar en neutro Ni con carros pequeños Ajá Siempre hay que bajar Con cambio Siempre hay que tener Engranado el carrito Ahí vamos Pues vea Vamos viendo suavecito Yo vamos Paradito los dos Ahí usted me llevaba De la cadena, papi Sí, ahí parece que Lo trajera jalado, vea Ajalado, sí Ahí vamos Ahí vamos Amarraditos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos En estos pedazos Sí podemos acelerar Un toque Si no se apagara El carro, sí Hijo de pucha Ojalá pudiera jalarlo Cierto, Chan Uy, si de manera que implementaran la función de Winch Sería ideal Así como en el Snow Pero sería Sería ideal Pero sería muy realista O sea Sí, claro No sería Sí sería realista Pero en este juego No se miraría bien No, no estaría simulado No estaría simulado Porque es que Está difícil de la realidad En cuanto a ese tema En cambio Mientras que SnowRunner Sí viene como que Y uno lo ve más normal Pero uno lo ve Está hecho para eso Sí, claro Y en cambio uno lo ve aquí Y como que bueno ¿Y cómo sería? Porque las físicas Van a ver su gente Por ahí en el Snow ¿No? Hay que irlo mencionando Hay que irlo mencionando Amigos Próximamente Se viene nueva serie De SnowRunner Con el viejo Chan Y yo creo que Con Zidze Los tres de nuevo Vamos a darle Vamos a traer Una serie bacana Porque resulta Que ese juego Nunca nos lo terminamos De pasar Como que llegamos Hasta cierto punto Y ya Pero ¿Cuál es la idea? Chan La idea entonces Es que vayamos Con los carros Que nos dan ¿Cierto? Sí, es lo pasando así Bien bacaneado Y sufriéndolo Y apoyándonos Digamos Chan Hay mapas Vámonos despacio Porque hijo de madre No podemos correr Si corremos Mal lo dañamos Sí, sí, sí Ahí vamos bien Digamos Chan Hay misiones Claro, como son Con los primeros carros Hay misiones Parce que Yo digo que Si nos vamos Los tres Por una misma carga Sería ideal Porque a veces El camión se queda Pegado justo Pasando partes Por eso O sea Por lo que está tan nuevo Por lo que el carro No tiene tanto torque Entonces yo diría Sería ideal Irnos los tres En convoy Ahí Pim pum pan Y pues ya Resolver ¿Sabe qué nos hizo fuertes? Sí, y si no También es la otra Que tengo pensado Hay mapas Buscar un mapa Que no vuelva a funcionar Obviamente Que traen misiones Incluidas Esas son las misiones De esos mapas Una para darle variedad Y pues que ahí Se usan motos Que vienen con esos mapas Porque qué pasa Con el juego normal Principalmente uno Cuando inicia Solamente está la camioneta No hay nada más Pero va desbloqueando carros No Claro Pero si solamente Un carro No sé qué pasa Con los otros dos Que entren Pues simplemente Yo tengo Harta dinero Y les compro el carro A ustedes Exactamente el mismo carro Que yo esté usando O uno del mismo nivel Digamos si yo soy el líder No Y ustedes le pueden dar conducir Ah bueno, ahora que las cosas Descubrimos que lo que tocaba hacer Era descubrir el garaje Bueno, estos días Les estaríamos contando Pues Falecito va a estar en Bogotá Yo estaré en directo Obviamente esos días Estaré adelantando la partida Yo creo que sería El host de la partida Sí Como casi siempre lo hacemos Podemos Puede que sí Dependiendo pues De la conexión Y todo De hecho Acuérdeme Y si quiere más tarde Lo probamos Chan Más tarde probamos A ver si entra Y toda la cosa Entonces sí Lo único que hay que hacer Es descubrir los garajes Y ya está No es nada más Vamos a ver qué pasa El lío Ahí está A ver Chan Ahí va Me fui Vamos a ver qué sucede Falequito Ahí voy bajando Choco más cuando Voy despacio Uy ya no Me están Fén seco Juepucha vida Uy 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 No 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 Horrible esto Uy Mire aquí voy bajando Apagado Voy con impulso Falecito Voy con impulso Oye que me la va a creer Que andamos a llegar al taller Aquí abajo llegamos Yo creo que vamos a parar En este pueblito ¿Sabes? Aquí paramos en la bomba De combustible A que nos reparen Falecito ¿Qué le parece? Ahí hay taller Pero ahí hay taller No sé Eso estoy buscando Voy bajando Impulsado Oye que ese color Que la pintura quedó bien bonito ¿Sabes? Aquí no El mío Sí Se ve bien bonito De cinco dólares Naranjita Mano no Aquí no hay taller Ah Aquí embarrada Vamos a darle Vamos a darle Donde Donde hay gasolinera Donde hay estación de combustible Debería haber un taller Debería haber un taller Yo me hubiera montado un negocio ahí No hubiera montado un taller Yo me monté un taller ahí Mano No falta el que viene Ahí está Con la presión De los aires Del aire Del freno bajo El que viene mal de aire También No falta el que Necesita una llave Por ahí para apretar Aparse Algo Algo O sea Sí Sí Yo también me montaría Un tallercito por aquí Bueno amigos Pues No sé si vayamos Vamos a ver hasta dónde nos llega Mejor dicho Sí Este video se acaba Hasta donde llegue el carro Mientras que ya no prenda más Sí Sí Esto se acaba ahí Amigos Si hubiera un taller Pues bueno Estaríamos en cero otra vez Y yo creo que llegaríamos Claro 22 kilómetros Yo creo que los andaría Sí Cuando andamos Pero así como vamos Yo lo veo difícil Complicada la cosa Complicada la situación Yo ya voy A mí me queda un pedacito nomás Estoy en el 81% ya No aquí ya me apagó a mí Mi carro si había molestado De pronto Lo que sale en el bus ¿Usted la sesionó algo? A mí me molestaba Hortísimo Uy 85% No aquí no hay nada No aquí no hay nada No hay nada Ahí va Falexito Ahí va Falexito Ahí va Falexito Ah no me tocó Metele Ahí ya fue esto Vamos a prenda A prenda A prenda A ver si prenderá Si prenderá Este al final De Chancito Falex Aquí voy yo metiéndole A ver si lo logro Al menos a ver si le llego Allá al jefe Y le cuento la situación Hermano Que nos dieron dos carros Destartalados Viejos tenían que ver Estos carros Oiga porque este carro Si es viejo Estos brigadios Son viejísimos Si ¿De qué años Eran estos carros Falex? Yo le pongo Del 70 a 80 Más o menos Si es cierto Yo creo que va por ahí Si porque a los 60 Ya no 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 Y a los 90 tampoco llega Entonces del 70 Al 80 Le pongo yo Pueden ser 75 80 85 máximo Si alguien sabe papi Que lo deje en los comentarios No Ya no me quiso prender Yo Que va la armita de carretera Yo llevo 49% de daño Chan todavía A ver A ver A ver 50 Aquí voy Ahí va Acá se va subando Ahí voy Ahí voy Ahí voy No No quiere prender No Pues es que el suyo Ya Pase ¿Por qué le dañaría tanto? Será por Por el bomber Yo creo que por el Juego de la paz ¿Qué es eso? Esto tiene algo Como acá todo influye Mi gente Así son los juegos Uno aquí va Con los ojos cerrados Realmente Mi gente Cuando uno Se atreve a meter mods Los mismos desarrolladores Dicen que no responden Porque puedes adicionar Esa al bomber Entonces Hay errorcitos Hay errorcitos Si claro Igual Igual Este carro Funciona bien O sea Lo que no le funciona bien Es este chasis Este es de convivir Este chasis Sí Es eso Pero Eso es algo Que se puede solucionar No por eso quiere decir Que sea un carro malo Como pueden ver Tiene un buen sonido Por ejemplo Él ya está actualizando esto Porque este error Creo que ya conocía Ajá A ver si me aprende Igual yo creo que la gente Se dio cuenta Que este es un carro Muy bueno Cuando yo lo subí Con una carga pesada Si no es que estos días Lo traemos En estos próximos videos Lo traemos Para que la gente Se convenza De que hoy papi O sea El carro le tocó Irse para el taller Hermano Toca decirle A mi me tocó Irme para el taller Ya llame la grúa Si si Toca decirle El mecánico Jurgel Vea Jurgel Papi El carro le está fallando Aquí Pin pum pan Métale los tornillos Cambie eso Claro Y que no lo arregle Y ya está Entonces Eso no me preocupen Amigos De verdad Aquí no Aquí no hay problema De absolutamente nada Simplemente es algo Que lo tiene que cambiar El diseñador del carro Pero ya Ya está Ya se soluciona el problema Y pronto si sale la actualización Pues entonces Este problema estará resuelto Uy Uy Parse Se me baró tanto el carro Si Que Que zafé la palanca Se le dañó la caja de cambios Me metí en el papel No parse Ya aquí Uy 75 Ya llevo de daño Parezco a J J en su estado normal Estrellándose Si Ah no Mano Yo voy a parar aquí Yo no es que no llegue Ágale Ágale Sino que Voy a parar aquí Si yo voy a parar aquí A tomar agua panelita Amigos Nos tocó llegar sin el viejo Chan el día de hoy Pero bueno La aventura estuvo buena Desde que arrancamos Antes avanzamos Antes llegamos a algún lado hermano Entonces Ya saben amigos No olviden que abajo en la descripción del video Les dejo el link del canal de Chan También el link de mi canal de Twitch Donde absolutamente todos los días Estamos en vivo y en directo Sin más decir amigos Esto ha sido toda esta gran aventura del día de hoy Y nos vemos en la próxima Chau chau chan Chau chau Felicito Chau chau people Bye bye Nos vemos en la próxima ocasión Chau chau